a los 25 les relataba Julián Brico de manera precisa lo que sucedía, el gol, el golazo como aguanta, como espera como le va tomando el tiempo a la jugada y después deja en el camino al arquero y define contra los últimos dos defensores que intentaban cerrar luego de este error grosero, defensivo de Samuel Xavier que intenta jugar para atrás, están todos habilitados y en este estadio histórico en el Fontenova en Bahía, en Salvador, el argentino pisaba fuerte y marcaba el único gol del partido en este resumen del encuentro que estamos observando con todos ustedes mañana tendremos más partidos de Copa Sudamericana con presencia de equipos de Brasil